¡Gracias! 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 ¡Abajo, eso! ¡Bien! ¡Bien! Incluido abajo. ¡Bien! ¡Eso! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Anda, ¡zumbecier! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena! ¡Vamos, chicos! ¡Bien! 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 ¡De poco de pecho, Chris! ¡Está cansado, Sambor! ¡Está cansado! ¡Eso! ¡Sigue otra vez! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! 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 Sube las manos y se mueve el pétalo. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Mueve el pétalo, sube las manos tío ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Baja la mano! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Tranquilo! ¡No te quedes cambiando hoy! ¡Tranquilo Rodas! ¡Bien! ¡Y abajo arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡ Ambistas, ferma! ¡Hil y paralelo! ¡P solicitados! ¡Suscríbete! Aplausos 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 ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, eso! ¡Vamos!